Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos, y con ellas, alimentes tu imaginación. En este momento, queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buen día a todos y bienvenidos a Audionautas, el programa de Storytel donde hacemos un recorrido por su catálogo de más de 280 mil títulos para llevar hasta sus oídos recomendaciones de audiolibros, audioexperiencias y audioentretenimiento. Mi nombre es Jole y durante la próxima media hora seré el encargado de acompañarlos, así que si quieren entrar en contacto con nosotros, nos pueden dejar sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter que son Ahí nos pueden decir qué les ha parecido el programa, qué recomendaciones ya escucharon y qué recomendaciones tienen para nosotros. El día de hoy llegamos a la emisión número 40 de Audionautas, por lo que hemos preparado un programa sumamente especial para todos ustedes. Así que antes de comenzar, déjenme leerles el menú de esta emisión. En nuestra tendencia, hablaremos sobre un audiolibro que reflexiona sobre los distintos tipos de maternidad. Para nuestra sección de entrevista, tendremos una conversación con la escritora Guadalupe Netel. En nuestra joya oculta, hablaremos de un ícono de la cultura mexicana del siglo XX. En nuestra sección de libros que pasaron a la pantalla grande, hablaremos de una historia sobre espionaje. Y como cada semana, tendremos nuestro Top Storytel en esta ocasión dedicado a audiolibros que te harán reflexionar. Así que de esta manera les damos la bienvenida a la Audionautas número 40. ¡Comenzamos! Tendencias. Alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Bienvenidos a nuestra tendencia de esta semana, en la cual exploraremos una historia que gira en torno a los diversos tipos de maternidad que existen. Cabe mencionar que este es un tema que últimamente ha aparecido con frecuencia en la literatura nacional, siendo abordado desde una perspectiva distinta, interesante y alejada de clichés como consejos para el embarazo perfecto o 10 tips para ser la madre del año. Por ejemplo, se me vienen a la mente algunas recomendaciones de las que ya les hemos hablado aquí en Audionautas, como Casas Vacías de Brenda Navarro, donde la escritora habla del dolor de una madre ante la desaparición de un hijo al mismo tiempo que reflexiona sobre las maternidades no solicitadas y que son impuestas socialmente. O Todo sobre nosotras, de Mónica Lavín, que entre muchos otros temas habla sobre el significado de ser madre desde la experiencia y perspectiva de cuatro mujeres de la tercera edad. Así que hoy sumamos una recomendación más a esta lista con La hija única de Guadalupe Netel. En este audiolibro, escucharán las historias de tres diferentes mujeres en circunstancias totalmente distintas. Primero tenemos a Laura, quien narra el libro en primera persona, una joven académica que ha decidido no ser madre, por lo que toma cartas en el asunto. Sin embargo, esto da como resultado la incomprensión y juicio de su círculo cercano. Por otro lado tenemos a Doris, vecina de Laura, y madre soltera de un niño con problemas de comportamiento y episodios incontrolables de ira. Y por último está Alina, amiga de Laura, quien al principio comparte la idea de no tener hijos. Sin embargo, su panorama cambia y decide quedar embarazada. Desafortunadamente, poco antes de dar a luz, los doctores le avisan que su bebé no viene en condiciones óptimas de salud. A través de estos tres relatos narrados por Laura, comenzaremos un viaje reflexivo y de comprensión sobre los distintos roles y tipos de maternidades, dando como resultado una novela que puede llegar a incomodar por los temas que trata, pero que al mismo tiempo otorga fuerza y emoción a los escuchas. Basada en una historia real de una amiga cercana a la autora, La Hija Única fue publicada en 2020 y ya fue reconocida con el prestigioso premio Cálamo, en la categoría Otra Mirada. Y ahora ya está disponible como audiolibro en Storytel, narrado por la misma autora. Así que mientras escuchan un fragmento de esta historia, pónganse cómodos porque al regresar tendremos una entrevista con Guadalupe Nettel para que nos cuente más de esta historia. Así que ya volvemos, están escuchando Audionautas. Terminó el alta de maternidad y Alina se vio obligada a volver a la galería. Doce semanas en casa cuidando de un recién nacido parecen infinitas, más en esas condiciones. Por salud mental era importante que retomara sus actividades. Si en algún momento Aurelio le pasó por la cabeza pedirle que renunciara para dedicarse a su hija, pronto descartó la idea. Desde que Alina había comenzado a trabajar ahí, la galería le pagaba un seguro médico que ahora cubría también a la niña. ¿Qué otra compañía querría asegurar a un bebé con esas características? Ninguna. Lo que necesitaban era sumar recursos, no prescindir de ellos. Debían encontrar entonces a alguien capacitado para cuidar de Inés durante sus horas de trabajo. De solo pensarlo, Aurelio perdía el sueño. No se imaginaba dejándola en manos de un desconocido, pero al igual que Alina, él tampoco podía permitírselo. Los honorarios de los médicos, el precio de los exámenes y de los medicamentos eran desorbitados. Decidieron no poner ningún anuncio, excepto en sus redes sociales, y no recibir a nadie que no viniera recomendado por algún amigo. Un sábado por la mañana, una serie de potenciales niñeras comenzó a circular por el departamento. Las entrevistaron con paciencia, escucharon sus circunstancias de vida y les contaron las suyas. Pero eran demasiado jóvenes e inexpertas, o demasiado mayores y sin energía. Muchas de ellas tenían hijos, y les resultaba imposible quedarse por la noche en caso de necesidad. Se dijeron que quizás aquellas mujeres habrían cuidado bien de un niño normal, pero no de un bebé con la condición de Inés. Se requería de una persona muy sistemática, capaz de administrarle con puntualidad la dosis exacta de sus múltiples medicamentos, pero también de alguien flexible y cariñoso, con criterio suficiente para saber cómo actuar en caso de alguna emergencia o complicación. Después de aquel fin de semana, conscientes de lo difícil que era encontrar una persona así, se resignaron a seguir como habían estado hasta el momento, y hablaron de la posibilidad de que en su trabajo Alina negociara un medio tiempo. Por esos días, el banco, institución maléfica donde las haya, le extendió a Alina el límite de crédito y desbloqueó su tarjeta para que siguiera consumiendo. Ella se contuvo durante algunos días, pero una tarde, después de una discusión conyugal, se consoló comprando una bolsa y unas botas. Fue por esas fechas cuando comenzó a recibir mensajes en el celular y llamadas a cualquier hora del día y de la noche, en las que máquinas telefónicas la conminaban a liquidar los intereses de su deuda. Esas llamadas y esos sobres que no habría se convirtieron en su mayor pesadilla. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Gracias por continuar con nosotros en Audionautas. Y hemos llegado a la entrevista de esta emisión en la que tendremos como invitada a la escritora mexicana Guadalupe Nettel. Su obra literaria está compuesta por cuentos, novelas y ensayos. Y su trabajo le ha valido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que podemos mencionar el Premio de Narrativa Breve Rivera del Duero 2013, con el libro de cuentos El Matrimonio de los Peces Rojos. Y también fue galardonada con el Premio Herral de 2014 de novela con Después del Invierno. Además, su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas. Y también ha colaborado en revistas y suplementos como Gato Pardo, Hoja por Hoja, Lateral, La Jornada Semanal, Letras Libres y Paréntesis. El día de hoy nos visita para platicarnos todo sobre su última novela, La Hija Única. Pero antes de adentrarnos por completo en este tema, dejemos que la escritora nos cuente más sobre ella. Empecé a escribir cuando estaba en la escuela primaria y tiene que ver con mi gusto por la lectura, realmente. O sea, creo que si escribo es porque me gusta leer y me gusta inventar historias, tanto cuando las leo, que las voy proyectando en mi mente y voy dialogando con los autores, como el ejercicio de escritura, que en realidad se parece muchísimo al de lectura. Sobre todo porque hay que leer mil veces los textos y corregirlos, etc. Esa característica mía de darle mil vueltas a los asuntos, yo creo que es lo que me ha llevado a escribir desde niña. También que los libros siempre han sido como una forma de refugiarme de los horrores diversos que han ocurrido alrededor de mí, en mi familia y en todos lados. Lo primero que quisimos saber de La Hija Única fue sobre la experiencia que tuvo Guadalupe Netel al escribir esta novela y además narrarla. Y esto fue lo que nos dijo. Este libro es especial para mí porque implicó hacer muchas cosas por primera vez. Es la primera vez, por ejemplo, que escribo un libro basado en la historia de una amiga, basado en la historia de una tercera persona que ni siquiera es familiar, pero sí alguien muy cercano. Escribirlo a través de entrevistas fue la primera vez que hacía eso. Y después es como una crónica por momentos. Y la lectura del libro en un micrófono, escuchando mi propia voz y releyéndolo, también fue muy interesante porque yo creo que es lo más cercano que he tenido a una verdadera experiencia de lectura, como si el libro fuera ajeno. Y me sorprendió en algunos momentos. También me dio oportunidad de ver, de escuchar la sonoridad de las palabras y de leerlo como eso, como un libro que ya anda por ahí circulando por el mundo y que la gente se puede encontrar en cualquier circunstancia sin saber de qué se trata y leerlo y dialogar con él. Para mí la literatura tiene mucho, mucho de oralidad y de música. Es muy importante cómo suenan las palabras para mí, no para todos los escritores y no creo que sea necesario siempre, pero cuando yo escribo trato de que haya una musicalidad y la reconocí, la encontré en el libro. Como ya lo decíamos en el primer bloque, últimamente nos hemos encontrado con audiolibros que abordan la maternidad desde una óptica distinta y actual. Por eso le preguntamos a Guadalupe Netel cómo fue para ella escribir sobre este tema. Yo no tenía la intención de escribir un libro sobre la maternidad ni sobre el hecho de ser madre. Yo quería escribir un libro sobre una mujer a quien le anuncian que el bebé que con tanta ilusión esperó y que tanto trabajo le costó concebir, tiene que renunciar a él y perderlo en el octavo mes, en el momento del parto, dar a luz e inmediatamente dejar ir al hijo, a la hija. Y justo porque de repente llegaron unas palomas y se pusieron a construir un nido en el balcón de mi casa y cuando iba a quitarlo estaban ya ahí unos huevos. Y no solo yo, sino también el vecino y los que viven conmigo, mi familia, me dijeron, no, no podemos quitarlo ahora, ya hay huevos ahí. O sea, como esta idea de proteger la vida, cuesta lo que cuesta, aunque sea incómodo para nosotros. Y entonces eso sucedió y también las marchas feministas en la calle en las que yo participé también, por cierto, y toda esta euforia de pedir que se respetaran nuestros derechos, entre ellos el de decidir qué hacer con nuestro cuerpo y sobre todo nuestro derecho a la vida. Y ver la fuerza de las madres y su rabia también, y las madres de los desaparecidos que estaban en esas marchas. Todo esto se fue trenzando y fue creando esta novela de una manera que yo no tenía planeado. O sea, sí, es total sincronicidad porque la realidad empieza a permear una novela y eso es lo que debe hacer yo creo que cualquier persona que escribe dejar suficiente espacio para que la realidad la vaya mueblando, poblando, llenando de moho, plantas, etc. Fíjate que la parte esta acerca de cómo fue entrando la realidad en la novela. También creo que algo que fue entrando fueron los libros de autoras, pero algunos de autores también, pero sobre todo de autoras que leí, como el de Vivian Gornick, Apegos Feroces, o el de Rivka Galchen, Las Labores Pequeñas, o el de Lina Meruane, Contra los Hijos. Hay muchos libros también de pérdidas y de duelos que fui leyendo incluso antes de escribir esta novela que también forman parte del tejido de este libro. Agradecemos la presencia de Guadalupe Netel en Audionautas. Les recordamos que La Hija Única ya está disponible como audiolibro en Storytel y antes de pasar a nuestra siguiente sección, la escritora tiene un mensaje más para todos ustedes. Claro, invitar a los lectores y a los escuchas a descubrir esta historia, dejarse conmover por la fuerza, la claridad de los personajes o de las personas que inspiraron a estos personajes y que a mí me inspiraron para querer escribirla. Yo creo que hay muchas lecciones de vida aquí que yo recibí, como te decía, como una especie de regalo y que me gustaría que otros compartieran. Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas Ocultas en Audionautas. Y de esta manera llegamos a nuestra joya oculta de esta semana. Seguramente han escuchado de Catherine S. Blair, quien fue una escritora, periodista, historiadora y biógrafa estadounidense nacida en Cuba, quien pasó varios años viviendo en México. Fue autora de tres libros y estuvo casada con Donald Antonio Rivas. Y nos vamos a detener aquí porque es un punto sumamente importante, ya que a partir de este matrimonio surgió nuestra recomendación del día de hoy. Catherine cuenta que al inicio de su matrimonio constantemente preguntaba por la madre de Donald, Antonieta Rivas Mercado, hija de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto que diseñó la columna del Ángel de la Independencia. Sin embargo, nadie hablaba de ella. Siempre le decían que había enfermado en París y que ahí había muerto. Fue hasta que, a través de una amiga cercana, se enteró de que su suegra en realidad se había suicidado y que durante su corta vida fue actriz, escritora, promotora cultural, defensora de los derechos de la mujer y activista política. Esto, por supuesto, despertó el interés de Catherine por saber más sobre Antonieta Rivas Mercado, tarea que no le fue tan sencilla, pues había muy poca documentación de la vida y obra de su suegra. Aún así, Catherine no se dio por vencida y durante poco más de 20 años se dedicó a investigar sobre ella, dando como resultado la novela histórica Este título cuenta la historia de Antonieta Rivas Mercado, desde su nacimiento en el año 1900 en la Ciudad de México hasta su suicidio en la Catedral de Notre Dame en 1931. Conoceremos anécdotas de su infancia, de su formación en la élite cultural del país y cómo la herencia que su padre le dejó la llevó a convertirse en mecenas de artistas claves de la época y a relacionarse con figuras como Diego Rivera, Carlos Chávez, Manuel Rodríguez Lozano, Tina Modotti, Salvador Novo, Javier Villaurrutia y José Vasconcelos, con quien además mantuvo una importante relación sentimental y profesional que la llevó a convertirse en una pieza fundamental del vasconcelismo. Lo interesante de A la Sombra del Ángel es que al mismo tiempo que escuchamos sobre una mujer adelantada a su época que fue fiel creyente del potencial de su país, también conoceremos parte de las dificultades y vicisitudes que vivió el pueblo mexicano antes, durante y después de la Revolución. Así que ahí lo tienen, A la Sombra del Ángel de Catherine S. Blair ya está disponible como audiolibro en Storytel y mientras lo buscan en la app, les dejamos un fragmento de esta historia. Seguimos con más en Audionautas. Tomándole otra vez la mano, Cristina se volvió y preguntó en voz baja, ¿No te parece que la nenita es algo morena? Quiero decir, no blanca y sonrosada como Alicia. Por supuesto, los recién nacidos suelen ser algo morenos y los prematuros están arrugados y, bueno, flacos. Lo que cuenta no es el color de la piel, sino una mente y un cuerpo saludables. El doctor me ha dicho que luchó valerosamente para llegar en buena salud. Creo que es muy hermosa. Cristina suspiró. Estuve pensando en nombres. Hay tantos en la familia. La llamaremos Antonieta. Pero no es un nombre castellano. Por Dios, Antonio. ¿Por qué tienes que hacerlo todo al estilo francés? Eres más francés que los franceses. La llamaremos Antonia, como tú. Creo que tendrá que ser María Antonia. No. Me gusta Antonieta. Será un nuevo nombre mexicano. A diferencia de su madre, tal vez ella se atreva a ser original, afirmó, para provocarla. María Antonia, insistió Cristina con obstinación. María Antonieta, concedió Antonio. Muy bonito. Y Valeria, por el día de su santo, agregó tercamente su esposa. No puedes negar que la niña es cristiana. Con un suspiro de derrota y agotamiento, volvió a recostar la cabeza en la almohada y cerró los ojos. De tus oídos al cine y la televisión. O al revés. Bienvenidos a Espionaje de Amor, el show donde buscamos que solteros de todo el mundo hagan match. Comencemos. Soltero número uno. ¿Por qué no te presentas? Hola, mi nombre es Nathaniel Nash, soy estadounidense, actualmente vivo en Finlandia y trabajo como agente infiltrado de la CIA recopilando información importante para Estados Unidos. Guau, ok. Bueno, ahora soltera número dos. ¿Por qué no te presentas y nos dices qué opinas de soltero número uno? Me parece que tenemos mucho en común. Mi nombre es Dominique Goroba, fui bailarina y estudié en la escuela Gorrión donde aprendí el arte del espionaje seductor. Actualmente trabajo para la SBR, antes conocida como la KGB. Ok, muy bien. No me lo esperaba, pero me suena que esto será un match. Pero, ¿por qué no mejor descubrimos más de esta historia en nuestra recomendación de libros que pasaron a la pantalla grande? Hoy les presentamos Gorrión Rojo de Jason Matthews. Así es. Gorrión Rojo cuenta la historia de estos dos personajes, ambos entrenados para descubrir y filtrar temas de seguridad nacional. Por un lado está la oficial Dominique Goroba, quien fue entrenada como un gorrión de la inteligencia rusa. Una especie de agente híbrido que mezcla habilidades de cortesana con el trabajo de una espía y cuya misión es relacionarse con Nathaniel Nash, un joven agente de la CIA quien está encargado de infiltrarse a las entrañas de la inteligencia rusa. En un giro inesperado, ambos se enamoran, lo que los lleva a poner en peligro su misión, sus carreras y el delgado hilo que mantiene la paz entre las dos potencias mundiales a las que pertenecen. Dando pie a una historia llena de aventura, intrigas, amenazas, traiciones y mucha acción. Gorrión Rojo fue publicado como libro en 2013 y en 2018 fue llevado a la pantalla grande en una película dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Jennifer Lawrence y Joel Edgerton. Y aunque en taquilla no le fue mal, las críticas fueron mixtas, siendo común encontrarse reseñas que mencionan que no se le hizo justicia al libro, ya que se dejaron de lado ciertas características que el autor, quien por cierto, es exagente de la CIA, se dio a la tarea de plasmar con lujo de detalle en su novela. Así que ahí lo tienen. Gorrión Rojo de Jason Matthews ya está disponible como audiolibro en Storytel. Les dejamos un fragmento y ya volvemos a nuestra última sección en Audionautas. Dominica Egoroba era una infiltrada de la CIA en el SVR y ninguno de ellos lo sabía. Había manipulado al tío Bania para que la volviera a asignar al caso de Nate. Ahora reportaría un éxito temprano, organizaría más contactos, más viajes al extranjero, la gente clandestina reactivada. ¿Por qué esta fiebre? Los americanos la entendían. Habían reconocido enseguida el Subdebt, su sed por guardar este secreto, por el poder que le daba. La nube morada de Nate, la nube morada de Bratok y el halo azul de Forsyth, todos intensos y preciosos. La conocían mejor que sus compatriotas. No sabía exactamente cuáles eran sus sentimientos por Nate. Pensar en él en la cárcel le había ayudado a sobrevivir a los armarios del final del pasillo. Intentaba no pensar en su única noche juntos y se preguntaba si él pensaría en ella. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Y nos estamos acercando al final de un Audionautas más, pero antes de pasar a nuestro Top Storytel, como cada semana, quiero recordarles que tengo una increíble promoción para todos los nuevos usuarios. Los invito a que vayan a www.storytel.com diagonal Audionautas99 donde por tan solo 99 pesos estarían contratando durante 99 días a la plataforma de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica, Storytel. Así es, estarían pagando un peso por día por un catálogo de más de 280 mil títulos. Así que vayan y les recuerdo que esta promoción es válida solo para nuevos usuarios. Ahora, si quedaron dudas, los invito a revisar más información en nuestras cuentas de Twitter que son arroba joleberto y arroba storytel guión bajo MX. Y ahora sí, de esta manera pasamos a nuestro Top Storytel el cual esta semana está dedicado a audiolibros que te harán reflexionar. Una selección de historias que te mostrarán lugares y situaciones de la realidad que tal vez nunca habían pasado por tu cabeza. En el número 1 tenemos filosofía, porno y gatitos de Stoya. Esta es una recopilación de artículos, ensayos e historias publicadas en los medios a lo largo de la última década. Aquí, la autora nos regala una brillante reflexión sobre el sexo como profesión y sobre la manera de ver y reflexionar sobre esta actividad en la sociedad contemporánea. En el número 2 tenemos El fin del Homo Sovieticus de Svetlana Aleksevich. En este título, la autora se empeña en mantener viva la memoria de la tragedia que fue la URSS, al narrar las microhistorias de una gran utopía y dar voz a cientos de sus damnificados, a los humillados y a los ofendidos, a madres deportadas con sus hijos, a entusiastas de la perestroica anodadados ante el triunfo del capitalismo y a ciudadanos que plantan cara a la instauración de nuevas dictaduras. En el número 3 tenemos El alma de los pulpos de Sight Montgomery. En este audiolibro, no solo escucharán acerca de los pulpos y su increíble capacidad e inteligencia, sino también una historia de amor, la del autor por los cefalópodos. A ratos divertido, conmovedor y profundo. En este audiolibro, El alma de los pulpos pone sobre la mesa todo lo que estos animales pueden enseñarnos sobre nosotros mismos. En el número 4 tenemos El empleo del futuro de Manuel Alejandro Hidalgo. Con una visión optimista pero también profundamente informada, el autor proporciona un análisis de todas las fuerzas que entran en conflicto para trazar un detallado mapa del empleo del futuro y nos describe cómo evolucionará el mercado laboral en los próximos años. Asimismo, propone ideas para enfrentarnos al reto que el auge tecnológico supondrá para las futuras generaciones, nos explica qué debemos hacer para garantizar nuestros empleos y qué medidas debemos adoptar para preparar a nuestras empresas para el gran cambio que se avecina. Y en el número 5 de este Top Storytel tenemos El último Leonardo de Ben Lewis. En este audiolibro, el autor nos llevará a un recorrido que pasa por diversos lugares. El estudio de Leonardo da Vinci en la Italia del Renacimiento, la corte de Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa, a Ámsterdam, Moscú y Nueva Orleans, a las galerías, a las casas de subastas y a los talleres de restauración. Todo para contarnos una apasionante historia sobre el mercado secreto del arte a lo largo de los últimos seis siglos. Un relato imprevisible de genios y oligarcas, de traiciones y desapariciones, en el que nunca estaremos seguros de qué creer. Y de esta manera llegamos al final de Un Audionautas Más, el número 40, pero antes de despedirnos quiero agradecer a todos los que estuvieron en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter que son arrobajoleberto y arroba storytel-mx. También quiero agradecer a la producción de Imagen Radio y a todos los involucrados de Storytel para que este programa ocurriera. Mi nombre es Jole y nosotros nos volveremos a encontrar en Un Audionautas Más. Mientras tanto, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias por abrir tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana para continuar navegando entre grandes historias. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a Storytel.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!